¡Gol! 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 Voy al Barclay Car Center ¿Por aquí ya más o menos? Sí ¡Gol! 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 Vamos a pensar que va a faltar Creo que después... ... ... ... ... Vamos a hacer la alfombra ¡Gol! ¡Frio y nervios! ¡Gol! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para la gala! ¡Maquillaje y peluquería! ¡Vamos allá! ¡Empezamoooos! ¡Habran, Mateo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!, ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! 3 2 1 ... La última actuación, J Balvin La última actuación, J Balvin